En estos días de contingencia sanitaria, quedarse en casa no tiene que ser sinónimo de aburrimiento. En Cáceres en Guadalajara tenemos 5 actividades para ti. Autores y cuentacuentos de la editorial SM México ofrecen a niños y jóvenes una tarde de literatura y diversión. La iniciativa Tardes de Cuentacuentos propone que cada día, a través de la página oficial de Facebook, escritores y cuentacuentos lean para brindar un momento de esparcimiento para toda la familia. El estreno de la nueva temporada de La Casa de Papel es sin duda uno de los más esperados por los fanáticos de esta serie española de suspenso disponible en Netflix. Así que a partir de hoy descubriremos qué nos tienen preparados el profesor y sus discípulos en la serie en español más exitosa del momento. Dicen que para todo mal un pan y en esta panadería la masa madre y los procesos más cuidadosos aseguran un producto de calidad para la cuarentena. Hace una parada rápida en este local del barrio de Santa Tere, donde tienen hogazas de pan integral, conchas de mazapán y otras especialidades dulces y saladas. Y para brindar horas de diversión en familia, la sala de juegos y cafetería La Madriguera se une al movimiento Quédate en Casa con la renta de más de 1.600 de sus juegos de mesa. La diversión está asegurada con las propuestas de este sitio, que puede enviarte además snacks a través de plataformas como Uber o Didi. Con fotografías y audios que explican el contexto y significado de las exposiciones, el Museo de Arte de Zapopan apuesta por los recorridos virtuales con su programa Más para Llevar. En su sitio web encontrarás información de cinco exposiciones, entre ellas cartas sobre la mesa, la última de las tribus y objetos para el cuerpo. Con estas recomendaciones lo más importante es mantenerte en casa y cuidar tu salud. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerte informado a través de Mural.com. Hasta la próxima.